Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, la revolución Tu enemigo es el patrón Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está en los cojones, la cantarás, aquí juegan los que me roban Mi dignidad, mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar ¡Arriba! Resistencia 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 Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! La revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre imprimiendo nuestra clase social ¡Cop, cop, cop! Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede operar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo king of ¡Cop, cop, cop! Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Resistencia! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡Viva Zapata! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Eso! 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 ¡Gracias!